A ver nos hemos encontrado con un amigo en el camino Bueno, acá hay una parte más, a ver vamos a hacer un acercamiento, ahí está Ya hemos avanzado, ahora estamos acá Con este lado, voy a alejar un poco, muy bien Ya este es el panorama que estamos viendo Ok, seguimos avanzando Hola Elisa Oh, qué pasó con Lucita Ay, comichita, ya, listo, vamos